Estamos transitando en este momento, el momento dramático, el momento crítico por el cual estamos atravesando en donde se están llevando por los cachos la democracia de nuestro país, el futuro de nuestros muchachos, el porvenir de la patria, tiene que lograr que sacrifiquemos unas horas, unos momentos de esparcimiento para dedicárselo a la patria, para dedicárselo al país. Después no estemos llorando como niños, lo que no hemos sabido en este momento defender como hombres. Después de sacado el ojo, no vale Santa Lucía. Así que la convocatoria sigue firme para todos los que apostamos a la democracia para que este viernes, primero de mayo, a las 10 de la mañana, en Plaza Venezuela, nos concentremos para dar un paso al frente en defensa de la integridad de la democracia, de la institucionalidad y de la constitución de nuestro país. Y allí estará el liderazgo político de los sectores democráticos, la sociedad civil, los gremios, los estudiantes, los trabajadores, los desempleados, las amas de casa, los jóvenes, todos los que de una u otra forma queremos lo mejor para este país. ¿Usted es irrepresable en caso de que se precede por romper esta ruta que les marcó, les indicó el alcalde? En primer lugar, estamos actuando sobre la base de lo que establece la constitución y sobre la base de lo que establece el artículo 38 de la ley de partidos políticos, que lo leo rápidamente. Los organizadores de reuniones públicas o manifestaciones deberán participarlo con 24 horas de participación, cuando menos por escrito duplicado en horas hábiles a la primera autoridad civil de la jurisdicción, con indicación del lugar o itinerario escogido, día y hora y objeto general que se persiga. Las autoridades en el mismo acto del recibo de la participación deberán estampar en el ejemplar que entregan a los organizadores la aceptación del sitio, el itinerario y la hora. Nosotros, con más de 72 horas de antelación, entregamos la comunicación a el alcalde del municipio Libertador. Ninguna de las movilizaciones que está organizando el oficialismo van a pasar por este sitio. Incluso, si fuera el caso de que pudiesen encontrarse en algún momento las manifestaciones, pudiésemos establecer algún tipo de coordinación para que una pasara primero y luego la otra. Bueno, eso es lo que estamos pidiendo, esa intermediación. Pero a lo que sí le tenemos miedo, a lo que le tenemos pánico, a lo que le tenemos pavor, a lo que nos hace sudar, a lo que nos hace tener escalofrío, es a pensar que estamos perdiendo la democracia en nuestro país, que prácticamente nos están imponiendo una dictadura por una vía no clásica. Nosotros vamos a ejercer nuestro sagrado derecho a la protesta. Nosotros vamos a defender la Constitución. Nosotros vamos a defender el derecho a ser libres. Si Simón Bolívar o cualquier otro de esos próceres que de manera ilustre, de manera gallarda, lucharon para que nosotros tuviéramos la libertad en nuestro país, antes de irnos a la batalla, se hubiesen puesto a pensar si pudiesen resultar heridos. Si se hubiesen puesto a pensar si pudiesen ser golpeados, si pudiesen ser asesinados incluso. Si se hubiesen defendido... Ya hay una declaración ante el dirigente de oposición, Oscar Férez, quien se acaba de reunir con la coordinación policial del Ministerio de Interior y Justicia, también el director de la Policía Metropolitana y el defensor del pueblo que decía que el rechazo, la acción que había ejercido el alcalde del municipio de Libertador, Jorge Rodríguez, al disminuir la ruta que tenía prevista, la oposición por el día de mañana continúa firme, mantendrá en la ruta la oposición que va a salir desde... Conte la marcha, que va a salir desde la ciudad de Venezuela a las 10 de la mañana y que irá hasta las 3 de la Asamblea Nacional. Vamos a empezar. Bien, esa es la información que nos ofrece Yanelie Briseño Condado a esta hora de la tarde. Tenemos un servicio público...